Una de las razones por las que seguimos haciendo discos es esa, yo creo, que el hecho de que nuestro público vaya cambiando todo el tiempo y se convierta en público más joven, quiere decir que no estamos viviendo de la nostalgia, del recuerdo, de hecho ahora la mayor parte de nuestro público, yo diría que arriba del 70%, está entre los 17 y los 25. Entonces, eso quiere decir que el grupo se está reinventando, que estamos haciendo música actual y que, yo creo que algo que tiene muy padre de fobia es que no tratamos de ser la vanguardia máxima, no tenemos esas pretensiones. No, no, nos gusta pues que las rolas sean buenas y que el sonido sea temporal y creo que algo que ha logrado el material de fobia es romper esa barrera de lo que está de moda y lo que se queda para siempre. Cuando la música es atemporal pues cae muy bien en todas las generaciones, no, pero este, no sé, es algo que nunca hemos pensado mucho, la verdad. Se nos antoja más un super, super plug que un un plug, un nuevo totalmente electrónico estaría más interesante. Pues en realidad la canción la escogieron ellos y la montaron ellos, que eso es lo que estaba más padre de todo. Entonces, este, pues nada, la verdad es que, pues está padrísimo porque cuando anunciamos que iba a ser Lenguas de Letón, pues la gente creyó que era la versión de fobia, cuando vieron que era la versión que los niños habían hecho de la canción, pues está increíble. Entonces la reacción pues ha sido padrísima, a todo el mundo le ha encantado y creo que es algo muy conmovedor porque pues ver a los chavitos cantarla, esa es otra, es otra perspectiva de la canción, ¿no? Entonces es muy padre y pues a mí me invitaron a ir el día que la filmaron y estuvo increíble, la verdad. Muy, muy buena experiencia, muy padre. Bueno, pues es, todo cabe mientras tú le vayas dando su lugar y respetes cada uno de los proyectos. Digo, por eso a lo mejor se tardan nuestros grupos tanto en sacar discos, pero te insistes, no dejar, dejas de hacer lo que realmente quieres para estar atrapado en un grupo, por más que te guste, pues te cansas. Entonces, creo que los demás proyectos van nutriendo y nos van también como limpiando, ¿no? La cabeza y, digo, lo único que no podemos hacer es tomar vacaciones, pero, o sea, no hay ningún otro grupo que tenga como tanta rama. Yo creo que ninguna parte. Entonces eso también es un plus para fobia. Pues es como todo, ¿no? No te puedo decir que llevamos una vida perfecta y todo desmida sobre hojuelas. Obviamente hay veces que las agendas se cruzan, pero pues a fin de cuentas creo que somos un grupo que tenemos como muchas ideas y queremos hacerlas todas. Y creo que ese es el chiste de las ideas, que no sé qué es nada más en ideas, sino darte tiempo de hacerlas. Son ideas no nada más de música, son ideas de videos, de diseño, de grupos, de programas, de televisión, ¿no? Entonces como que hemos aprendido a través de los años que, pues podemos hacer todo, como dice Paco, si respetamos y toleramos lo que hacemos todos los demás y, pues, así está fácil. Bueno, la verdad es que este fue un evento espectacular. Lo que sí podemos decirles es que ya llegó a su final. Todo lo bueno se termina. Por el día de hoy también el Escuadrón terminó. Pero recuerden que estamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Canal 30 de Uta Televisión. Por eso tenemos los mejores eventos y los mejores especiales. Hoy, por el especial, el Corona Escuadrón. Yo soy Isla Manzano. Es un placer que me hayas acompañado. Saludos a mi camarógrafo de bolsillo, Juanito Hermoso, que estuvo aquí conmigo acompañándome en este gran evento. Seguiremos viendo más, más especiales solamente aquí en el Escuadrón. No te despegues, porque solo aquí lo vas a poder ver. Te mando besos, abrazos a papachos y muchísimos. Recuerda que te amas, gracias. Adiós. Adiós. Adiós.